En el norte Potosí, trabajar en equipo genera grandes obras. Hoy contamos con más y mejores carreteras. La modernización del camino asfaltado cruce Ventilla-Macha-Colquechaca, con una inversión de 129.935.854,24 bolivianos, que se beneficiarán a más de 17 comunidades, facilitando el transporte de productos e impulsando el turismo. Son parte de las muchas obras que en Potosí construimos para ti. Servicio Departamental de Caminos Potosí. Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Trabajando por el desarrollo de nuestros pueblos. Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, Gobernador del Departamento.